Gracias a las acciones conjuntas, coordinadas e interagenciales entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, y el Grupo de Rastreo de Activos Ilícitos de la Fiscalía General de la Nación, se logró propinar un duro golpe al patrimonio ilegal del Frente de Guerra Nororiental del ELN. El trabajo en equipo de las instituciones del Estado permitió identificar y afectar con fines de extinción de dominio 438 bienes entre inmuebles, muebles y semovientes que habrían sido adquiridos con dineros ilícitos, productos de narcotráfico y otras actividades criminales realizadas por este Grupo Armado Organizado. Las propiedades están evaluadas en más de 35 mil millones de pesos y estaban en cabeza de una red de presuntos testaferros, conformada por personas que se hacían pasar por grandes ganaderos o hacendados para darles la apariencia de legalidad a los activos ilícitos. Los bienes ocupados por las autoridades están ubicados en Bucaramanga, Piedecuesta y Florida Blanca en Santander, en Ocaña, Teorama y Convención en Norte de Santander, y en La Gloria, Pelaya, Tamalameque y Río de Oro en Cesar, zonas de injerencia de Wilber Villegas Palomino, alias Carlos El Puerco, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN. Los inmuebles y semovientes quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAE para su Administración. En una acción conjunta y coordinada de los uniformados de la Fuerza Pública, Ejército y Policía, con el apoyo del CTI de la Fiscalía General de la Nación, se logró la captura de los siete presuntos responsables del secuestro del Teniente Coronel Pedro Enrique Pérez Arciniegas, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 18, ocurrido el pasado 18 de abril en Saravena, Arauca. Estos individuos, al parecer, pertenecen a las disidencias del Frente Décimo de las FARC, Grupo Residual Martín Villa, y fueron ubicadas en diligencias de allanamiento realizadas en los barrios 4 de Diciembre, Santander, El Prado, San Luis, Terraplén y Coopavi de Saravena, Arauca. Durante el desarrollo de la operación, se logró la incautación de una pistola 9 milímetros, que habría sido utilizada en homicidios selectivos en el municipio de Saravena. Se encontró munición de diferente calibre, 10 celulares y una motocicleta. Entre los detenidos está alias Mono Camila, presunto cabecilla de las redes de apoyo de esta estructura criminal y señalado articulador de diversas actividades ilícitas en varios municipios del departamento y la supuesta coordinadora logística del grupo residual. El material incautado está relacionado con otros hechos delictivos, entre estos el atentado contra un patrullero de la policía el pasado 28 de noviembre, el hurto de un vehículo adscrito a la Registraduría Nacional el pasado 14 de enero y un doble homicidio perpetrado en zona rural de Saravena el pasado 15 de abril. Los capturados están relacionados con la posible participación en extorsiones a ganaderos y comerciantes del departamento de Arauca. Los delitos por los que serán imputados los capturados son concierto para delinquir, con fines de extorsión, secuestro, homicidio en grado de tentativa, rebelión, hurto agravado y porte ilegal de armas.